Hola que tal, pues aquí estamos en Ratchet & Clank, vamos a probar este nuevo juego que está teniendo tan buenas críticas. Aquí edición deluxe, vale, nuevo hueco, la dificultad, pues lo normal, que será gente rebelde. Por lo que he leído, el modo bueno es el de rendimiento contrazado de rayos este, porque te mete 60 FPS y te va escalando la resolución para mantener efectos de reflejos y tal, que se vea genial, que se note un XG en el juego, vaya. Texto croata, ojo. Bueno, pues lo que os decía, el rendimiento contrazado de rayos, porque los 30 FPS yo ya no... soy totalmente contrario a jugar a 30 FPS, me da algo a la vista. Y nada, vamos a empezar así. Miembros de la Resistencia, dirigíos de inmediato al centro de ingreso más cercano. Os aseguramos que no os ocurrirá nada de facto, prometido. Miembros de la Resistencia, dirigíos a la zona mid del centro de ingreso más cercano, para proceder con la modificación de conducta. Será divertido. Será divertido, será divertido, la modificación de conducta. Bueno, no he visto nada del juego. No he querido hacerme spoil, pero esto es muy diferente. Parece que el traje va a estar con la fe. Nadie se ha percatado. Esa es la ayudante. Y ese, el Infobot. El Infobot. Ay, qué chiquitín se ha hecho, mandala cogida, ¿eh? Buen trabajo. Ahora desencripta esa cosa. ¿Dónde está el Infobot? Y nadie para el cabejón, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Espectacular como se ve esto. Han tirado. ¡Corre, alba de cántaro! Hacer su trabajo. ¡Venga, se ha tirado! ¡Levanta, muy allá! ¡Qué carga, ¿no? Se queda con muy all-star, ¿eh? El juego este que nadie juega. ¡Shh! Me voy. Ten, te ayudará a volver. Está diseñado como talla única, así que debería... ¡Gracias! Sí, sí. Menudo perolo. Se da entrar el casco ese, tú. Ojo, era más buscada. Buah, la verdad que se ve súper chula. Aquí, sí. Me encanta este pelinajo. Vale. Recibamos con un fuerte abrazo a nuestros maestros de ceremonias. ¡H! 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 Vamos a jugar andando por la fombra roja. Me siento importante. ¡Ojalá que agarrache! ¡Un aplauso para nuestros héroes! Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos. Empezando por mí. ¡Ja, ja, ja! Y terminando con un regalo sorpresa de Clank. Para el Ratchet. ¡Ah! Un regalo. ¿Tiene que saber toda la galaxia? ¿Cómo? ¿Un regalo? ¿Por qué? ¡Oh! Ya verás. Nos espera al principio del desfile. ¡Ja, ja! Vale, pues en marcha. Todo empezó en el planeta Belting con Ratchet. Y el británico se le ansiaba salir a la aventura. Vamos a ir a hacer un pequeño resumen del primero. Tirando con fecha, ¿eh? A la gente. Ratchet rescató al bot de guerra de Felicuoso. Y el resto de historia. ¡Eres la láctea! Mira, hay guiños del juego. Del primero. Bueno, la verdad que se ve súper chulo, ¿eh? No sé si la capturadora conseguirá coger la imagen fiel realmente, pero vamos, se ve una pasada. Y cómo olvidar la invasión. ¡Blar! ¡Demuéstrala! ¡Demuéstrala! Si no tienes la municería espectacular que te caracteriza. ¡Jeje! No tengo munición. ¡Pero sin hombre respeto, poco de munición! Eso no es muy atrezo, ¿eh? A mí también, claro, a mí también. ¡Toma! ¡Uy, me ha peinado eso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Para saltar peligros! ¡Están lagos, tío! ¡Qué peligros, tío! ¡Magnetobotas! ¡Magnetobotas! ¡No! ¡Venga, que no pare la fiesta! ¡Súbete! ¡No, no me ha mal que me puedo ganar! ¡Eso sí solo iba a hacer sonreír y saludar, eh! ¡Los flarchan darán detrás de todo esto, o los krachmitas, o... ¡Ah! ¡El doctor Neparius! ¡No puede ser! ¡Neparius ya me ha retirado más tiempo que nosotros! ¿Qué pongo a hacer, tío? ¿Pero me van a llegar allí arriba? ¡Pero me van a llegar allí arriba! ¡Pero me van a llegar allí arriba! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, Robochuchos! ¡Ah! 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 ¡Es como volver a los viejos tiempos, sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Venga, ahora podemos planear! Ahora y antes también. ¡Ah! 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 ¡ ten gran reloj! ¿Otra res biodiversity? ¡Aquí queda uno con amor infantil! ¡F are emotivo! ¡Presparadas! ¡Au! Venga, a los explosivos A todos La verdad es que es una pasada Se ve el escándalo y la jugabilidad Es muy muy buena Yo soy malísimo Pero eso no quita que la jugabilidad es sublime Vamos, si fuera yo el piloto del avión ya me hubiera ido aquí hace siglos Estoy un poco oxidado pero no ha ido mal Y ahora llegamos al momento presente de nuestros seres Ratchet, el último Lombard conocido y cuya especie se perdió en otra dimensión Recibirá un misterioso regalo Vamos a por los regaletes He preparado un discurso Pero teniendo en consideración que nos están atacando Iré al grano Ratchet No sé dónde estaría sin ti Eres mi mejor amigo Mi compañero Y has dejado atrás muchas cosas para... He reparado el dimensionador Podrás viajar entre dimensiones y encontrar a tu familia Oh, colega, yo... Me hace mucho delicio ¡Ojo! Doctor Nefarius ¡Ojo Nefarius! ¡Qué agradable sorpresa! No esperaba veros aquí El patán este Ya que mis sicarios os tendrían que haber aniquilado hace ocho minutos Oh, ¿qué es lo que quieres, Nefarius? ¡Esto! 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 ¡Es que ya no se imprimen manuales de instrucciones! Ha salido el tiro de la culata, amigo ¡Ojo! ¡Ojo que la lía, eh! Que se lleva los globos y se lo lleva todo Es que es malo hasta sin querer, eh ¡Qué nefarius! Pues nada, nos toca salvar al mundo otra vez ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Ahí vamos Hay que saltar al cable He dicho saltar, saltar al cable A ver, saltamos Ah, no nos falta No nos falta ni saltar Cambiamos de cable ¿Cómo va a ser bueno? Toma, ahora que nada por más ¡Ey, cómo se ha tirado el tío a lo héroe, eh! ¡Lo espero! ¡Es un piso ! ¡Aaah! No, 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 no No, 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 no se van por patas será como en los viejos tiempos pero que te van a ayudar creo que Nefarius ha aterrizado cerca de la estación de tren oh, la señora Zurkon pillemos un arma vamos a por armas por supuesto que quiero un arma ¿qué tienes para qué? bomba pulverizadora es como un guante oh, yo creo que me voy a quedar con la segunda ah, mira, tiene lista previa a ver lo que hace esto oye ¿sabes qué cosa es mejor que un puñado de explosivos en acción? lanzarlos con tus propias manos aprieta el gatillo un poco para apuntar o apriétalo por completo si vas con prisas y saldrán despedidos la verdad que el uso que hacen del DualSense es una pasada eso la verdad que lo del gatillo la primera que lo vi fue en Returnal es como suena la pólvora auténtica y el ejecutor con sus dos cañones de dulce dulce destrucción aprieta el gatillo un poco para usar uno de los cañones aprietas un poquito el gatillo a mi edad usas un cañón aprieta lo del todo para disparar con los dos y aprietas a tope en Returnal era algo similar disparaba suave aquí también lo han hecho con la pistolita normal también si disparas suave dispara despacito y vamos a pillar este y con el gatillo a tope dispara mucho más rápido pues perfecto para probar este nuevo mira como carga el tío la escopeta o la pistola o lo que sea ojo se va a deslegar en la boca amigo ah pero tiene un corto alcance toma eso si ojo me quedan once no llega tío no llega hay que pegarse bastante ahí sí y también si se cubren como su bajito no le veo tampoco vale me he quedado sin munición ya en esta cambiamos de arma a ver si estoy apretando a tope entonces dispara Rafa acá es mucho más rápido no hay nada más por aquí uff pedazo de cabeza tenía ese que no me dejaba pasar bueno 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 ojo suelta el dimensionador suelta el dimensionador si claro por fin hoy vais a saber lo que es la derrota y por cierto es agotadora en cuanto destincen las lechosas coordenadas despídete ha caído un fragmento cerca mira la ha cogido bueno la que se ha liado siempre manteniendo la calma tiene que haber otra forma de cruzar las brechas reaccionan al cuarzo fásico de tu guante apunta hacia una de ellas ojo eh ojo que chulo es una especie de teletransporte wow ¿cuánto les pagará Nefarius a estos tipos? no lo suficiente que iba a cuerda clan robochuchos wow me encanta porque les pegas un meque ya vuela y luego le caes en el aire otro o explota en el aire otro lo he dicho menos más que no hay fuego amigo bueno así tengo puntería no te doy tranquilo más feo que pegarle un par en un tazerístico bueno 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 se han hecho aquí como capullo o algo así esto si viene a por mí bueno 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 y tengo detrás y todo me gusta lo de los gatillos eh está muy chulo la jugabilidad que han hecho está muy chula es una pasada como se ve esto tío los reflejos en el suelo un pasote tío guay la vibración la ha sacado esta gente la ha puesto encima de la mesa los taxis que salen de la parada pasan muy cerca pues no podemos quedarnos en tierra oye cuando reconstruiste el dimensional tengo mis aficiones sé que encontrar a los lombags siempre ha sido importante para ti por eso pensé que podríamos hacerlo juntos vaya que considerado pero ¿por qué no empezamos por quitárselo a nefac? ¿qué es esto tío? bueno hey me gusta me gusta el de transporte uuuh casi me era el de arriba bueno juego amigo si por mi fuera me hubiera cargado ya medio a mi que planeta bueno guapísimo el ejecutor este voy a por fin Nefarius la fiscalía no armada bien ojo la gente de verdad ha vuelto el doctor Nefarius después de todos estos años para apoderarse del universo otra vez eso parece y ojalá se le estuviera tanto peor no se mueva no se mueva hijo no se mueve no se mueva no se mueve no se mueve no se mueve esta arma es un pasote Ojo, ¿eh? Si me subo aquí arriba a los perritos, no me muerden el tobillo. Bien hecho, Ratchet. No lo habría conseguido sin ti. Venga, ahora a por Nefarious. ¡Menudas inútiles! ¡Esto me pasa por dejar que mi ayudante se cogiera la baja por paternidad! ¡Auch! Rápido, no podemos dejar que Nefarious abuse del imens quemador. ¡Hay que mermar sus defensas! ¡Toma eso, Nefarious! ¡Los sapos son muy desagradables! ¡Nadio luego! ¡Nadio luego vienen, eh! ¡Bien! ¡Lo estás debilitando! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Huye de mí! ¡Oh, cielos! ¡Nos está apuntando! ¡Buf! ¡Esa me la lleva en toda la cara! ¡Bua, prefiero esto a los láser! ¡Esto es mucho más sencillo de activar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vienen enemigos otra vez! ¡Jajame, Goldes! ¿De dónde los ha sacado Nefarious? ¡Hoy se completará mi plan definitivo! ¡Es perfecto! ¡Impecable! ¡Nada me detendrá! ¡Cuántas veces hemos oído eso! ¡Es más o menos unas ochenta! ¡Da lo mismo! ¡Hoy va a ser la última! ¡Ahí me ha atravesado! ¡Pero iba dando la all-trade y no me ha pillado, eh! ¡Ojo! ¡Hemos feo puntillo de esto, eh! ¡Epa! ¡Ey! ¡Se ha municiado! ¡Ya tenemos munición de nuevo! ¡Espera que apiarle con la escopetilla esta! ¡Y cambiamos a pistola! ¡Pues, eh! ¡Ya me he hecho aquí un mago si no me enlaje tú! ¡Toma! ¡Sí! ¡Pues, sí! ¡Pues, sí! ¡Pues, sí! ¡Iremos a una dimensión en la que yo siempre gano! ¡A los Cinexin, eh! ¡Dándole ahí a la manivela, tú! ¡A una dimensión en la que gano siempre, eh! ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Las dimensiones se están debilitando mucho! ¡Uf! Me he quedado mirando el paisaje y casi me como eso, o sea, lo que sea. ¡Es muy grave! ¡Guau, qué pasada, tío! ¡Ah, pues, bueno, no es! ¡Genial! ¿Dónde estamos? ¡Ni vea! ¡No! ¡Cracken! ¡Una que las profundidades! ¡Tos brazos tienes! ¡El Kraken, tú! ¡Fuera de mi barco, bestias que...! ¡Buf! ¡Menudo mandole la pega a los barriletes, eso! ¡Esto es la parte en la que pierdes! ¡Ratchet, el dimensionador! ¡Las caras son la leche, tú! ¡Bueno! ¡Oh, mi clan! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, fielos! ¡Mi brazo! ¡Y... ¡No! ¡El dimensionador a...! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Que qué has hecho! ¡Han ido a la dimensión de la chica esta! ¡No! ¡Alguien con muchas preguntas! ¡Demos una vuelta! ¡Ya! ¡Espera! ¡Tengo que encontrar a mi amigo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Adónde? ¡Ah! ¡Estoy! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ojo! ¡Ojo que estabas en la dimensión en la que siempre gana, eh! ¡Soy el mejor! ¡Jajaja! Emperador Nefarius Ya habéis vuelto de vuestra conquista Si Emperador Que patante Que gilipolle Pero bueno, ahora un Nefarius real, ¿no? Buatísimo Eso era la introducción, ¿eh? Ojo Muy, muy chulo, ¿eh? Me está gustando mucho Eso digo que habrá un Nefarius real, ¿no? En esta dimensión Y que se encontrarán Que será el tío un triunfador Y este tío es un payaso Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Que vale Si os ha gustado Lo de siempre dejadme un like Suscribiros al canal para más contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Si veo que tiene éxito este vídeo Pues nada, seguiré la historia Y si no, pues pasaremos a otras cosillas Y si no, pues pasaremos a otra cosillas